Sí, acabamos de acabar la quinta bicicleta de marcha que hemos organizado con dos reivindicaciones principales. La primera es que valoramos positivamente los pasos que se han venido dando, pero es verdad que todavía faltan muchos presos por venir a cárceles vascas y es eso la primera reivindicación, acabar con todo ese sufrimiento y que todos los presos estén en Euskal Herria. Y la segunda es que les dejen andar el camino que la ley dictamina, que hemos dejado atrás el primer grado, pero tienen muchos obstáculos para conseguir permisos estando en segundo grado o para conseguir terceros grados y entonces lo que pedimos es que se les abra ese camino de par en par sin ninguna petición añadida. Y valoramos positivamente, ha habido una gran participación, como podéis ver hoy también aquí en Donosti, y tenemos ya nuestro siguiente llamamiento hecho, que es para el 8 de octubre, todos en Donosti, que esperemos que sea un día para la reivindicación y también para participar juntos viendo conciertos y pasando un día en conjunto. En total en esta parte habrán participado 300 personas, el primer día hicimos desde Charri hasta Durango, pasando por Vitoria, ayer hicimos desde Durango hasta Azpeitia y hoy hemos hecho desde Azpeitia hasta aquí, con diferentes opciones de participación, no puede ser solo en un día, o los tres días o en parte del día, entonces en ese aspecto estamos contentos y pues eso, unos 300 personas o sí habrán participado.